¡Suscríbete al canal! A la hora por la mañana voy a la biblioteca y lo termino. ¿Seguro? Sí, a primera hora. ¿Y qué es para ti primera hora? A las 11 de la mañana. Bueno, a las 9. No voy a dormir nada. Bueno, vale. Pues entonces voy y te ayudo. ¿Qué? ¿Qué? Ni lo has empezado, ¿no? ¿Cómo no lo voy a empezar? No, que no lo he empezado. Macho, que ya nos conocemos, que a mí no me tienes que mentir, Carlos. Si es que no llego a todos, que no llego. Yo no sé cómo lo hace. ¿Quién alucina por eso? ¿Y a mí? A mí me tiene agotado, macho. Con eso te lo digo todo. En todos los sentidos. No me sacará la energía. Te lo digo yo. Nos la quita a nosotros. Mierda, la biblioteca. Eso, mierda, la biblioteca. La biblioteca donde lleva desde las 9 de la mañana esperándote. Es que no me ha sonado el despertador, de verdad, lo siento. Así de fácil, ¿no? Lo siento. Tú lo arreglas todo con un lo siento. Pero si es que ayer me tocaba a mí cerrar. Salí del bar a las tantas. Carlos, me dio ahora más tarde que Felipe y yo. Pero que no me puedes decir tú a mí lo que tardas en cerrar el bar, que he cerrado mil veces. Es que encima seguro que te pasaste bebiendo. Mira que te dije que controlabas un poquito y tú que no, que no, que controlo, que controlo. No, no, te vistes y te vas donde te dé la gana. Y conmigo no cuentes para nada. Y el trabajo lo entrego yo sola. Oye, Arancha, no me vayas a dejar colgado, ¿eh? ¡Eh, Arancha! Hola, Carlos. Hola. Al final has llegado a la entrega. ¿Y cómo lo has hecho? Tenía una parte en sucio y la he pasado a limpio. Genial, ¿lo ves? Cuando quieres puedes. Alcántara, discúlpeme. Oye, no hemos concretado antes. En la exposición va usted el tercero. No se retrase, por favor. ¿Qué exposición? Hay que exponer las conclusiones del trabajo para toda la clase. Hoy era la entrega del trabajo y mañana la exposición. ¿No te acordabas? Ajá. Gracias. Carlos, eres el tercero en la exposición. ¿Qué haces que no estás ahí dentro? No voy a entrar. ¿Cómo? Yo lo dejo. No estás hablando solo de la asignatura, ¿verdad? Dejo la universidad. Quería que fueses la primera en enterarte. Bueno, también he venido para pedirte perdón por cómo me he portado contigo últimamente. Que no, Carlos. No dejes la universidad, por favor. Estar aquí no es lo que quiero. Es lo que quiere mi padre. Y por eso no funciona. Además, si me quedase, tiraría cuatro años de mi vida y perdería mucho dinero. Pero que no, que puedes aprobar alguna asignatura e incluso puedes entrar ahí dentro y defender tu trabajo. ¿El trabajo? Pero si no sé ni de qué va. Es un trabajo de mi madre. Sí, cogió un trabajo de mi madre y le cambié la primera página. Es un jita. Sí. Es patético, pero eso sí. Además, que estoy harto de mentir a los demás. Sobre todo estoy harto de engañarme a mí misma. En aquel momento, mientras abandonaba una universidad en la que nunca llegaría a graduarme, sentí que me quitaba de encima un enorme peso. Alcántara. Alcántara. Volvía a volar libre hacia un futuro que yo mismo iba a elegir. Como imparable era mi propia autonomía. Lo más fácil, dejar la carrera, ya estaba hecho. Y ahora tenía que encontrar la forma y el momento para decírselo a mi padre. Todo cambio crea desconcierto. Y a decir verdad, yo estaba bastante confundido a todos los niveles. Bueno, me he hecho el ancho. ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Mira cómo me has puesto! ¡Ven aquí, mira, mira! Pero bueno, pero vosotros no estabais haciendo el inventario. ¡Pero Carlos, es que ha empezado a él! ¿Cómo que empezaba yo? Pero si tú ya va todo pegajoso, ¡qué asco! Bueno, pues como siempre. Oye, ¿cogéis el dinero anoche de la caja? No, no. Pues entonces, ¿hacemos bien el inventario o no me cuadra, eh? Porque para mí que nos están robando botellas. O que alguien las está rompiendo. ¿Quieres una copa? No, no puedo. Tengo un poco de prisa. ¿A ti qué te pasa? Nada. Que te pones muy guapo cuando te pones serio. Macho, pero esto es un pastón. No, tendría que haber más. Y no me extraña que no hagamos dinero, joder, con lo que lo carga. La verdad es que un poco fuerte sí que está, eh. ¿Qué dices? A ver. Yo le diría que falta un poco de ron aquí, eh. Me voy. Cuando vuelva tiene que estar el inventario hecho. Felipe y yo, en vez de darnos cabezazos por una hembra, compartíamos un cuba libre con ella. Eh, ¿me habéis oído? Si hubiéramos sido machos monteses, el pobre Félix, al vernos, se habría muerto otra vez. Si hubiéramos. Just for one day And you And you could be new And I I'll drink all the time Cause we're lovers And that is a fact Yes, we're lovers And that is a fact Though nothing Will keep us together We could still die But just for one day We can be heroes Forever and ever What you say I I wish I could swim Like dolphins Like dolphins Can swim I wish I could swim Míralo, igual de rápido que en la cama Te vas a enterar tú luego, hombre Sí que te vas a enterar cuando te pillen ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué te va a pasar? Mierda, me he pillado el dedo Mira, lo que hacen algunos es por no currar Ya, anda A ver, sana, sana Culito de rano Si no se cura hoy, se curará mañana ¡Ah! ¡Ah! Joder, qué tirón me ha dado A ver, a ver, a ti qué te ha pasado ¡Eh! Que mi herida es real Sana, sana Culito de rana Si no se cura hoy, se curará mañana ¡Uh! ¡Qué sitio más feo, ¿no? Chicos, ¿estáis seguros de que os queréis venir a este antro? Que sí, madre, que está genial Arancha, querida, ya ves que estos hombres no tienen ni idea Así que espero que le hagas entrar un poco en razón Y ahora acompáñame al baño Que quiero pasar de vista a los sanitarios ¿Qué hace aquí tu madre? Me dijo, no sé qué, de que nos quería ayudar con la decoración Y aquí la tienes Nos ha visto seguro ¿Qué os va a haber visto? Si no se entera de nada, Carlos Pero si nos tenía enfrente Carlos, que está en la luna Te lo digo yo Que he vivido con ella toda la vida He hecho lo que me ha dado la real gana ¡Oh, qué horror! Las tuberías de plomo Chicos, lo primero que hay que hacer es arrancar las tuberías Cambiar la fontanería No, Carlos, que de verdad que uno puede ser No, es que Felipe me tiene preparado una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí Porque te veo que lo vi Que no puede ser Y si quieres nos vemos mañana No quiero dormir sola en esa casa, joder Pues te quedas a dormir a casa de tus padres ¿Y de coña? Mira, ves, esa es la mierda que me jodan los tíos Que tiráis tiráis hasta que se rompen ¿Qué dices? Yo no creo que sea nada tan terrible como para que no nos podamos ver mañana Es que me estás chantajeando Muy bien, pues acabo de chantar Pero, Carlos, ahora no te enfades Muy bien ¿Vero? ¿A ti te gustaba el ron de siete? Buena memoria ¿Puedes decirle a tu amiga que nos deje un momento? Y tú a tu novia que no me corte el cuello No veas cómo nos mira No te preocupes Tiene cosas que hacer esta noche ¿Y tú? No, tranquila Yo ya me iba a quedar Venga, está bien Así que no tienes nada que hacer Eso depende de ti ¿Has montado alguna vez en una moto alemana? Contigo, no Contigo, no Espera un momento ¿Me pasas la chaqueta, por favor? Por cierto Que como vas a ver a Felipe esta noche Diré que me doyía la cabeza y que me he tenido que ir Muy bien Ya se lo digo yo Hola Hola, Josete ¿Y estos bultos que los llevamos a la habitación de Carlos? No, no Ya que se apañan luego Pues sí que estás fuerte ¿Y Carlos? Pues se ha ido a por las llaves Yo voy a hacer café ¿De verdad que no quieres un café? No, no, muchas gracias Ya he desayunado Pues no sabes lo que te pierdes, macho Porque Arantxa tiene una mano en el café Tengo que bajar a pillar luego José, ¿qué tarda, no? ¿Tú qué tal, Josete? ¿Cómo va? Pues muy bien ¿Me ha dicho que te has sacado carnet? Sí, sí, claro Mira, ya está aquí ¿Qué tal, Carlos? Sí que has tardado en encontrar las llaves Se me hubieran caído en el coche ¿Qué te pasa? Nada Josete, ¿me puedes llevar a otro sitio? ¿Ahora? Sí Sí, ahora Sí, sí, claro Hasta luego Hasta luego Oye, Carlos Las cajas estas, entonces, ¿qué? Luego las recojo Pues sí que empezamos bien la mudanza, macho Entonces encontraste la papelina en su coche Pero no tenía ningún pinchazo, ¿no? En el brazo no, pero se puede pinchar en cualquier otro sitio No sé, Carlos Si te ha dicho que no se está drogando Yo creo que deberías de confiar un poco en ella ¿Y si me ha mentido qué? El año pasado mi hermano no dijo nada y al final fue peor Además, que si no se está drogando ¿Para qué coño tiene una papelina en el coche? ¿Sabes qué? Yo tengo un primo en Bilbao que también se metía a heroína No me lo habías contado nunca Bueno, ni tú lo de tu hermana Esas cosas no se cuentan, Carlos ¡Gracias!